El periodo de guerra, la época en la que la mayoría de señores feudales luchaban entre sí para ampliar su territorio, un tiempo en el que todo el país estaba sumergido en el caos. En medio de aquella sangrienta confusión apareció un terrible guerrero con capacidad sobrehumana, Gain Shimao. La gente pronunciaba su nombre con temor. Tras sus imparables victorias, escondía una terrible verdad. El consejo de la Cámara de los Espíritus descubrió sus malvados propósitos y envió contra él un guerrero espiritual. El nombre del enviado era Mitsuhide Akechi. A la primera ocasión, Mitsuhide, jugándose la vida, emprendió la lucha contra Gain Shimao. Sin embargo, no llegó a cumplir su misión y ahí comenzó una batalla a vida o muerte entre Gain Shimao y los diez guerreros espirituales. La leyenda de los diez guerreros de Tokio. El origen. El origen. El origen. El origen. El origen. Me niego rotundamente Es una lástima, Yuto, escúchame Sé que tú también estás preocupado por el pasado Estás intrigado por lo que ocurrió hace 400 años Cuando descubras tu pasado, cambiarás de idea Pero no queda mucho tiempo Tenemos que unir nuestras fuerzas No, 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 no ¿Un guerrero espiritual? ¿Acaso no te importa la vida de esta mujer? Puedes hacer lo que te dé la gana A mí solo me interesas tú, espíritu demoníaco ¿Desde cuándo estás en el mundo humano? No es asunto tuyo Espera, solo hace unos pocos días No tengo mucho poder Y era imposible atravesar el campo del escudo espiritual Antes de que remitiera O sea que no eres el que busco ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estoy? Yuto, ya te advertí una vez Que no lucharas solo Contra los espíritus demoníacos No tengo por qué hacerle caso a nadie Ni recibir órdenes Aún no te has dado cuenta De tu actual situación Kyushiro Yo también debo decirte algo El único parecer al que debo atender es el mío Una explosión de origen no identificado Provoca heridos y la muerte de varios miembros del gobierno La policía sospecha que se trata de un atentado terrorista Como los acaecidos estos últimos días Kagami Hola Yoshida ¿Quién era ese? El nuevo superintendente El Sakamoto Lo eligió la comisión, ¿no? Sí A partir de ahora Todos trabajaremos bajo su dirección Oye ¿Por qué no vas ahora a saludarle? No Ahora sin falta Tengo que ir a ver a Minagwa en Narutaki ¿Has conseguido localizarlo? Muy bien No esperaba Que ellos atacaran primero Y menos a miembros de la comisión Me pregunto ¿Cómo se enterarían de la existencia de la comisión? Aún no lo sabemos Lo estamos investigando Bueno Hasta luego Adiós Ve con cuidado Sakamoto ¿A qué viene esta mudanza tan repentina? No soportaba Estar continuamente rodeado de tanta gente Aquí estoy mucho más tranquilo que allí ¿Aún no te has dado cuenta, Narutaki? ¿Tercer guerrero? ¿Guerrero del sol? No quiero que me llames con ese apodo, Kagami El señor está intentando hablar con el primer guerrero a través de telepatía Eso sí lo sabes, ¿verdad? Pero el primer guerrero no le contesta ¿Ya está despierto el primer guerrero? Sí Entiendo perfectamente que el primer guerrero no quiera dar señales de vida Narutaki, tú viste una vez en persona al señor en la Cámara de los Espíritus, ¿no es cierto? Es cierto Aquel día dejé claro que abandonaba la misión y mi responsabilidad como miembro de los diez guerreros espirituales Diga Kagami, otra vez, hemos padecido otro ataque Han atacado a miembros del Comité de Seguridad Pública Gensei Mao ¿Qué nombre más ridículo, no? ¿Cómo es que no se les ha ocurrido un nombre mejor que este? Solo es un nombre, no te pongas así Lo curioso del caso es que ese nombre me suena mucho Oh, Hagiri, ¿estás recuperando la memoria? No, aún no la he recuperado Pero ese nombre me suena mucho Vosotros tres, ¿qué hacéis ahí? Hola, profesora Tamaki ¿Por qué no abre la puerta de la sede de nuestro club? La estábamos esperando Jingo, esta no es la sede de vuestro club, es mi despacho ¿De qué va ese nuevo club que mencionaste? Bueno, ya lo puedes suponer Necesitamos reunirnos y hemos decidido crear un supuesto club Aun contando con Yuto, no llegaríamos al número requerido para formar un club oficial Y para empezar, hemos decidido que esta será nuestra sede Un momento, chicos, ¿pero qué decís? Eso es una imprudencia por vuestra parte Kiyoshiro os advirtió que no hicierais nada Sin pedirle opinión ¿No os acordáis? Por cierto, Futaba hoy tampoco ha venido a Yuto No, desde que comenzaron de nuevo las clases no Llevas mucho tiempo cazando espíritus demoníacos, ¿verdad, enanao? Oye, ¿cómo lo haces para encontrarlos? Simplemente observando los cuervos El que yo busco no es desde luego un espíritu demoníaco cualquiera Es uno muy poderoso, de una categoría superior Entonces te costará encontrarlo Son muy prudentes y no se dejan ver fácilmente Además, Kiyoshiro te habrá advertido que no hagas nada solo, ¿no? Sí, pero ¿y tú qué? Yo tengo mucha más experiencia que tú Tengo que encontrarle pase lo que pase Ha llegado un mail Por lo visto, Rokumon ha encontrado alguna pista Oye, ¿le has enseñado esa foto a alguien? No, aún no Es una gran noticia No pienso vendérsela a cualquiera ¿La has sacado in situ? ¿Qué te pasa? ¿Por qué me la has mandado? Aunque me alegro que lo hayas hecho Quieres portarte como lo que eres, uno de los diez guerreros, ¿eh? Pues no, te he pasado esa información para que a cambio colabores conmigo Quisiera saber más sobre Sakamoto ¿El nuevo superintendente de la comisión? ¿Por qué? Es muy raro que los miembros de la comisión fueran atacados sistemáticamente Sin estos ataques, Sakamoto, el miembro más joven nunca habría llegado a este cargo El agresor es el hombre de la foto Pero estoy seguro de que quien mueve las fichas por detrás es Sakamoto Tal vez sea todo lo contrario ¿Cómo? ¿Piensas publicar esa teoría tuya? La sociedad necesita una explicación más convincente que no la de que son ataques terroristas Te pido que no lo hagas público hasta que termine la investigación Oye, ya sabes que soy un periodista que escribe artículos mediocres Nadie se toma en serio mis trabajos Así que, por favor, déjame que lo publique, ¿vale? Te pido que no lo hagas, sexto guerrero Me pide demasiado Una vez más tendré que olvidarme de lo que me ha dicho Además, necesito ganarme la vida, ¿no? ¡El enemigo está en el templo Honoshi! ¡Todos al ataque! Padre Déjeme acompañarle en la batalla No, tú tienes una misión más importante Pero, padre... Kagami, ya sabes lo que tienes que hacer en caso de que yo fracase en la misión de destruir a Genshimao Tú y los diez guerreros espirituales tenéis la misión de abrir el camino al futuro ¡Ya! ¡Padre! Estoy seguro Sí, ese Sakamoto es... Es el que está liquidando a los miembros de la comisión Intenta hacerse con el poder El crimen es... ... El crimen es... ... ... ¿Qué pasa? ¿Tú eres Kagami, verdad? Me han dicho que ha ido a ver al gobernador. Veo que no lleva guardaespaldas. ¿No le parece muy peligroso ir por ahí sin protección? Estabas en la sede de la policía, eras tú, ¿no? De cara al público dices que trabajas por tu cuenta como detective. Espero que colaboremos juntos. Y ahora dime, Kagami, ¿por qué me estabas esperando? ¿No tiene nada más que decirme de nuestra relación? ¿O es que acaso ya no se acuerda de mí? Sí, tienes razón. Tú y yo somos viejos conocidos, ¿verdad? He investigado sobre ese poderoso espíritu demoníaco y he comprobado que ya había aparecido antes. Pero tú no lo viste en su forma original. Además, no hay quien pueda soportar durante muchos años la carga de ser un espíritu diabólico. ¿Qué te hace pensar que es el mismo? No sé, no sé cómo explicarlo. Digamos que es intuición. Me gustaría comprobar algo si no tiene inconveniente. Si se trata de un asunto importante, será mejor que entremos. ¿Cómo es posible que usted se inclinara ante las tinieblas? Los espíritus demoníacos primero se apoderan del alma de una persona y finalmente le absorben el cuerpo, adoptando la forma del mismo durante años. Aunque es muy extraño que un espíritu siga poseyendo tanto tiempo el alma y el cuerpo de una sola persona. Sin embargo, en este caso, incluso la ropa y los accesorios que lleva siguen siendo los mismos. No es normal. Creía que usted respetaba el valor de la justicia, al menos antes si lo hacía. ¿Justicia? ¿Y para qué sirve la justicia? En la última guerra aprendí que esos valores no sirven para nada. Ahora lo sé mejor que nadie. Con medios corrientes este mundo no va a ninguna parte. El mundo reclama a gritos que lo gobierne alguien con un poder absoluto. Y yo solo conozco a uno que está totalmente capacitado para esta hazaña. ¿De quién se trata? No me dirá que se refiere a Kensei Mao. Y según tú, dime, ¿quién es ese tipo? Tengo prohibido revelar esa información. ¿Te lo prohíbe Kyoshiro? Sí. Lo mejor será que hables tú con él. ¿Qué me dices? ¿Que yo hable con Kyoshiro? Sí, sospecho que tú tienes algo que ver con todo este asunto. ¿Quieres utilizarme como cebo, Rokumon? ¡Qué tramposo eres! ¿No me dirás ahora también que Kyoshiro está por aquí? Seguramente está abajo. ¡El guerrero del espejo! Con un espejo tan pequeño no podrás atraparme. Ni tan siquiera acercarte a mí, Kagami. ¡Ja, ja, ja! ¿Quién eres tú, el décimo guerrero? ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! Maldito sean, también está el sexto guerrero. El sol se ha puesto. Llega la hora de la oscuridad. Las tinieblas traen el terror. Sí, pronto lo engullirán todo. Ahora no es como hace 400 años. Sí, esta luz es el verdadero peligro para la humanidad, mi enemiga mortal. La luz que engaña y provoca la codicia, la que ciega los ojos y equivoca el rumbo hacia la verdad. ¿Comprendes lo engañoso que es este resplandor, guerrero de la luz? La oscuridad es mucho mejor para todos, ¿no crees, décimo guerrero? Basta ya de charla. Odio a los que sueltan sermones. Dime, ¿es cierto que antes ya estuviste en el mundo humano? No te acuerdas de mí. Eso significa que aún no has logrado recuperar la memoria del pasado. No te acuerdas de mí. ¡Tus ataques nunca llegarán hasta aquí, décimo guerrero! No te acuerdas de mí. Cumplir la misión sea como sea, ese es mi sino. Sí, este es mi destino. No te acuerdas de mí. ¡Suscríbete! 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 Este tipo no era el que yo buscaba. ¡Suscríbete! Ya te advertí que no hicieras ninguna locura. Comprendo que me odies por lo que le ocurrió a tu madre, pero espero que me hagas caso, ya que tienes una misión sumamente importante que cumplir. No es el momento de exponerte por una venganza personal. Eso no ha estado bien, Yuto. El poder de los guerreros espirituales está para combatir a los espíritus, no para atacar a los humanos. Me lo imaginaba. No me hace caso ni respeta los principios. ¿Tendré que decirte a ti lo mismo que le digo a Yuto? Bueno, verás, es que jamás creí que la cosa fuera a ser tan grave. Espero que Sakamoto ya no exista. Perdona, ¿me confiscas el carrete? Solo te lo guardaré. ¡Qué duro eres, Kagami! Por cierto, ¿te llevo en mi coche? El golpe de Yuto mucho me parece que te ha dado de pleno. No hace falta, muchas gracias. ¿Por qué hay tanta gente? Vamos, Coco, Notamaki te está esperando, date prisa. Lo sé, lo sé. Qué pesada eres, Chuina. ¡Gracias! ¡AH! Sakamoto ha caído. El final de un traidor siempre es patético. Supongo que Shinragan estará satisfecha con la noticia. La verdad es que ha sido una pérdida de tiempo. En lugar de gastar energías en maniobras insignificantes, deberían concentrarse en despertar al gran señor Gensei Mao. Se me ha escapado. Qué extraño. Esto es diferente. Noto algo diferente que antes no notaba. ¿Qué será? No, 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 no. No, 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 no. 男 a消えても 君のないシャツだけが 君のものすごくに気付いたい ¡Gracias! ¡Gracias! Internet nos va de maravilla para nuestra actividad Un momento, un momento ¿Por qué estoy registrado como miembro de ese club? La leyenda de los diez guerreros de Tokio El origen, episodio 2 No te lo pierdas Eh, oye, ¿ahora me ignoráis? Bastardos La leyenda de los diez guerreros de Tokio El origen El origen, episodio 2 El origen, episodio 2 ¿Por qué no reaccionas? ¿Dónde está el poder del tercer guerrero? ¿Pensabas que podrías engañarme? ¿Atacándome por la espalda? Lo siento por ti Pero debo decirte que tengo muy buen oído ¿Por qué no reaccionas? 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 Se ha destruido, él mismo. Veo que estás en excelente forma, Narutaki. No tenía otra opción. Ojalá no tuviera que usar mi poder, pero ahora conocen mi paradero. Desde que me visitaste, no han cesado de venir a atacarme. Aunque intentes no involucrarte en nuestra guerra, el destino inexorable te obliga a luchar contra la fuerza de las tinieblas. El sino de un guerrero espiritual no desaparece nunca, por más que intentes ignorarlo. ¡Gracias! 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 A partir de aquí seguimos en autobús. Nos han enviado bastante información, pero aún así... Sí, la información de que disponemos es abundante, pero... Todo eso no sirve de nada contra los espíritus demoníacos. Quizás estamos perdiendo el tiempo. Nos están apartando del tema y tenemos derecho a enterarnos de algo más acerca de todo este rollo, ¿no os parece? Las profesoras Tamaki y Kiyoshiro nunca nos cuentan nada que tenga importancia. Está claro que no se fían en absoluto de nosotros. Vaya, cuánto tráfico. Si nos atacaran ahora, no podríamos hacer nada con tanto coche. Pero ánimo, la misión de los guerreros espirituales es proteger al mundo de los espíritus demoníacos. No esperaba encontrarme con espíritus demoníacos en un autobús. Me alegro de que por fin surja una actividad digna de nuestro club de los espíritus. No podemos perder tiempo. El autobús podría chocar. ¡Vamos! Tienes razón. Primero tenemos que parar el autobús. Futaba, ¿puedes encargarte de ellos tú sola? Sí, déjame a mí. ¿Pero cómo vamos a detenerlo? Es muy fácil. La gasolina quema muy bien. ¿Lo sabías, verdad, Hagiri? ¡Ah! Sí, vale. ¡Bajad, malditos espíritus demoníacos! ¡Socorro! ¡Una ambulancia! ¡Ah! ¿Qué ha pasado? Mi cabeza... No me encuentro bien. Demonios, no entiendo nada de nada. ¿Dónde están los espíritus demoníacos? Hubiera jurado que ellos estaban poseídos. Jingo, está claro que estos hombres no están poseídos. Son personas normales y corrientes. Al parecer, ella no está entre esos tres hombres. Enfermería. Habéis tenido suerte de no resultar heridos. Ah, Kyoshiro se encargará de encubrir vuestra equivocación, pero me pidió que os dijera que nunca más hicierais nada semejante. Pero, profesora Tamaki, ellos nos atacaron primero sin que nosotros los provocáramos. ¿Entonces qué hacíais allí los tres? ¿No llamaríais su atención hasta el extremo de que os atacaran? No hicimos nada para llamar su atención, pero... Hay muchas cosas que nosotros desconocemos. Pero luchar contra los espíritus demoníacos es nuestra misión, y para eso nos hace falta más información. Por eso pasó lo que pasó. Veo que seguís con ese rollo del club del que me hablasteis. Oye, Jingo, dentro de poco tendréis exámenes. ¿Ya estáis estudiando? ¿Eh? ¿Por qué de repente cambia de tema? Si no eres capaz ni siquiera de cumplir con tus obligaciones escolares, ¿cómo serás capaz de afrontar la misión de los diez guerreros? Pues, bueno, de todos modos, primero tenemos que librarnos de los espíritus demoníacos. Es prioritario. ¿Y después? ¿Qué harás después cuando ya no haga falta combatirlos? Bueno, pues después, cuando llegue la paz, como soy estudiante, me dedicaré a la vida escolar participando en las actividades de algún club y... ¿Actividades de algún club? Suena interesante. ¿De qué trataría ese club? ¿Quién eres? Me llamo Kokono Kifu. ¿Kifu? Kifu es... el apellido de la profesora Tamaki. Os presento a mi sobrina. Hasta hace poco vivía en la Cámara de los Espíritus, pero a partir de ahora estudiará con vosotros en este instituto. ¿En la Cámara de los Espíritus? Entonces tú también eres... Sí, como vosotros. Es una de los diez guerreros. Encantada de conoceros, amigos. ¿Os importaría si me inscribo en ese club del que estabais hablando? ¿Eh? Bueno, no, pues claro que no. Ahora ya somos cinco. Contando a Yuto, claro, podría ser oficial. Jingo, veo que no has entendido nada de lo que te he dicho. Bueno, no es para ponerse así, tía Tamaki. Aquí no me llames así. En la escuela, llámame profesora. Te lo dije ayer, ¿recuerdas? Me he enterado de que tuvisteis un encuentro con unos espíritus demoníacos. La verdad es que combatirlos es una tarea delicada, ya que saben esconderse muy hábilmente entre los humanos. Si te equivocas y dañas a gente inocente, te conviertes en agresor. Y ya puedes olvidarte para siempre de defender la paz del mundo. Por cierto, si no me equivoco, ¿qué falta un miembro del club? ¿Quién es y dónde está? Se llama Yuto Segu. Es de mi misma clase y aunque debería acudir a la escuela cada día, hace tiempo que no aparece por allí. Vaya, qué irresponsable. ¿Y sirve para algo útil ese chico? Yuto es un miembro de los diez guerreros. Vaya, vaya, no sé qué pensar. Un guerrero que ni siquiera se presenta a clase. Como es uno de los nuestros, lo metimos en el club sin consultárselo siquiera. Por lo que respecta al colegio, me consta que va por allí de vez en cuando. Si no me equivoco, ¿y debería ir? Tamaki insistió tanto que he venido aún sin querer. Dijo que estaba interesada en presentarme a alguien. Sí, mirad, chicas, ahí está. Hola, ven, Kokono. Kokono es una de los nuestros. Estudiará en nuestro colegio a partir de hoy. ¿Cómo que una de los nuestros? Así que él es el décimo guerrero. Ya lo tengo Le enseñaremos la capital a Kokono Os llevaré a un lugar super genial Yo también quiero ir ¿Quién es esa? Es de mi clase, se llama Elena Yamamoto Bueno, hoy vamos a disfrutar a tope ¿Un refresco, Yuto? Gracias ¿Sabes, Yuto? No creí que vinieras con nosotros a un lugar tan tranquilo como este Ah, sí, cambio de ambiente Ya, pero tú apenas vienes para el cole, te lo debes pasar super diva ¡Qué tranquilidad! Parece mentira que los espíritus demoníacos existan Para proteger la paz y tranquilidad de toda esta gente, nosotros tenemos que estar siempre alerta ¿Por qué malgastas tu vida en eso? Hay cosas más interesantes que hacer en esta vida Además, ¿qué es en realidad ese colegio al que vamos? ¿Qué traman al juntarnos? ¡Suéltame, sin vergüenza! ¡Demonios, esa voz es de Kokono! No vuelvas a ponerme tus sucias manos encima No soy la clase de chica que unos desgraciados como vosotros estáis acostumbrados a tratar Pero Kokono... Kokono tiene un carácter un poco fuerte, ¿no? Camerino ¡Oh, qué calor! Los hombres de esta ciudad son todos unos sinvergüenzas, no tienen educación Nunca antes me había sentido tan humillada como hoy Ve con cuidado si no quieres pasarlo mal En esta ciudad hay gente aún más malvada que los espíritus demoníacos Y tú, que no te enteras de nada, serías una presa muy fácil para ellos No seas tan duro, Yuto, tampoco es para tanto No te preocupes, Yuto me está advirtiendo de los posibles peligros porque se preocupa mucho por mí ¿Verdad que sí? No me hables así, acabamos de conocernos Yuto, te has enrojado ¡Cállate! Me siento mucho por la pobre Elena, por mi culpa se ha ido Sentía mucha vergüenza por todo lo ocurrido ¡Ah, caramba! No está nada mal, ¿no os parece? ¿Qué te pasa? ¿Por qué pones esa cara tan seria? Pero es que no te das cuenta Nos rodean Son espíritus malignos Estaba deseando entrar en acción Por fin vamos a divertirnos ¿Cómo? Por lo visto, esta gente tampoco está poseída, Yuto ¡Mierda! ¿Pero qué está pasando aquí? No quisiera usar esto contra personas, pero veo que no hay más remedio ¡El puño del dios del viento! Yuto, esa caja de música es la que los provoca No me digas Así no acabaremos nunca Parece que por fin han vuelto a la normalidad ¡Ostras! ¡Kokono no está! Pero si hace un momento estaba aquí, no puede haber desaparecido Tampoco está ni ese espíritu demoníaco ni Yuto ¡Kokono Kifu! Una de los diez guerreros Esta mujer representa un obstáculo para la resurrección definitiva del gran señor Gensei Mao Seguro que cuando la vea mi ama Shinragan se pondrá muy contenta Así que en realidad el objetivo de tu ataque era yo No sé si alegrarme por ello o no Si ya lo suponías, ¿por qué no te has resistido? Bueno, da igual Ahora estás sola, lejos de tus amigos Y no podrás defenderte ¿Sabes? Soy una mujer difícil de domar Además, no he venido sola Me acompaña uno de los guerreros O sea que vete preparando Déjala en paz ¿Ah? Yo lucharé contra ti Vaya, qué interesante Me llamo Yumegiri Y como para mí no tienes ninguna utilidad No tengo otra opción que matarte Tienes nombre, o sea que eres importante Muy bien, que empiece la fiesta ¿Pero qué hace ese tonto de Yuto? Le doy la oportunidad de lucirse y resulta ser un incompetente Lamento que tu guardiante haya fallado Estará luchando contra mi sombra hasta quedarse sin fuerzas Ahora te toca a ti No estés tan segura ¿Sabes? Estás bajo el efecto de mi hechizo, jovencita No vas a poder hacer nada contra mí Cuando Coco no ha dicho que no estaba sola No se refería solo a él ¿Cómo? ¿Hay alguien más? ¿Dónde está? Yo no me he caído en tu hechizo, espíritu demoníaco Ha llegado la hora de actuar ¿Preparada, Tsuina? ¡Sí! ¡Te invoco, espíritu del fuego! ¡Dame tu fuerza! ¡Ave de fuego, Shutaku! ¡Maldita! ¡Estás ahí! ¡Aaah! ¡Aaah! No eres muy hábil, ¿lo sabías? ¿Cómo? Tú sí eres una inepta No hiciste nada para impedir que te raptaran Dejé que me raptara a breve He venido por mi voluntad hasta aquí Para vencerla de una vez Vaya bobada, pareces tonta ¿Por qué esperar para destruir espíritus demoníacos? ¿No da lo mismo aquí que donde nos atacaron? Aquí el único tonto que hay eres tú, Yuto Imagínate si llego a invocar a la Sagrada Bestia En medio de la muchedumbre Si dañamos a personas inocentes Nuestra lucha no tendrá mucho sentido ¿No crees? Eres un poco corto No das la talla suficiente Ni siquiera para ser guerrero espiritual ¡Cocono, tampoco te pases! Estoy diciendo la verdad Desde entonces, Yuto no ha vuelto al colegio Sí, todo esto es muy raro Tampoco hemos vuelto a ver por aquí a Kokono Dijo que vendría cuando estuviera más acostumbrada a la vida de la ciudad Ya, la entiendo Aunque su proceder resulta muy curioso Sí ¿Sabéis? A veces oigo una voz en mi mente Oh, sí, yo también ¿Qué será? Siempre la oigo por la noche La voz que oís en vuestras mentes es telepatía Yo no soy capaz de oírla Pero sé que el señor está intentando comunicarse con el primer guerrero Pero el primer guerrero nadie sabe dónde se encuentra Debe oír la voz, pero desde luego nunca contesta A mí esa voz a veces me molesta mucho Tanto que por las noches apenas me deja dormir La cámara de los espíritus y el señor Esa cámara es la sede de los guerreros espirituales, ¿verdad? ¿No sería lo más lógico que nos convocaran allí? Yuto decía que no servía de nada reunirnos en una escuela como esta Querrán que sigamos aquí, ya que al haber más gente puede haber más espíritus demoníacos ¿Es cierto que la cámara de los espíritus está en las montañas Izumo? Ahora que lo mencionas, me he enterado de algo Escuchad, antiguamente todo esto estaba sumergido bajo el mar Excepto el terreno en que ahora está el colegio Parece ser que había un castillo sobre una roca Y el nombre del barrio, Fuin, significa el sello O sea que en este lugar hay algo custodiado y sellado para que no se libere No es simple casualidad que os hayáis reunido aquí en este momento Estabais destinados a renacer en esta época y en este lugar desde hace mucho tiempo Desde hace 400 años Pero a pesar de que vuestro destino os condicione la vida Ahora estáis llevando una vida escolar Por eso quiero que llevéis una vida normal Por lo menos hasta que llegue la última batalla Ahora lo entiendo todo Ya me extrañó a mí haber superado los exámenes de ingreso No saqué nota suficiente Qué sensación más rara A veces me siento como la sombra de mi anterior vida hace 400 años ¿Has visto al primer guerrero? Sí, efectivamente Parece que ya ha ido a ver a Yuto ¿Y qué te dijo? No tardará mucho en venir a verte Pregúntaselo tú mismo Por cierto, he capturado al espíritu demoníaco El que perseguí es tú y Yuto Lo siento muchísimo por vosotros Pero yo me encargo de aniquilarlo Nada más Hasta luego Adiós Primer guerrero Que estará tramando Me dijeron que eras muy poderoso Pero por lo visto te sobrevaloraron No has aguantado mucho Te duele, ¿eh? Enseguida te aliviaré el dolor Muy bien Ahora terminaré con él No has aguantado No has aguantado ¡Suscríbete al canal! 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 La leyenda de los 10 guerreros de Tokio, el origen... ¡Suscríbete al canal! 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 Oye, yo quiero... quiero luchar contra Gensei Mao, no solo para el bien de mi futuro, sino también para el de los demás. Ahora creo que su captura fue demasiado fácil. Metí la pata. Aquella bola negra era su verdadero cuerpo. Y el hombre no estaba poseído, tan solo estaba controlado por su hipnosis. Lo que te pasó podía haberle pasado a cualquiera. No te avergüences. ¿Por qué te odia tanto Yuto? Yuto cree que su madre murió porque yo no hice nada para salvarla. Él estaba presente cuando un espíritu demoníaco la mató. ¡No te acerques! Si das un paso más, la mataré. ¡Mamá! ¡Suelta a mi madre! ¡Mamá, te salvaremos! ¡Yuto, aléjate! ¡Kyoshiro, no te preocupes por mí! ¡Destrúyelo! ¡Destrúyelo! ¡Cállate! ¡Mamá! ¡Quieto! Yuto no admite que yo no pudiera hacer nada para salvar la vida de su madre. Ahora ya sabes de dónde proviene su odio. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama ese espíritu demoníaco? Ugache. Se llama Ugache. O mucho me equivoco. O ese espíritu demoníaco se ha burlado de mí. Eso te duele más que la herida. ¡No! 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 Parece que Ugache es el tipo de espíritu al que no le hace falta apoderarse de los hombres. Nunca he conocido un espíritu demoníaco así. En cuanto al primer guerrero, cada vez tiene más posibilidades de que aprueben su plan. Tiene contactos con personas importantes del gabinete del gobierno y se va a reunir con uno de ellos uno de estos días. Espero que la cámara consiga más información sobre este asunto. ¿Qué es lo que se llama Shirogane? Personalmente opino que las probabilidades que tenemos de ganarle la batalla a Gainsimao son muy bajas. Tenemos poco a nuestro favor. ¿Qué te hace pensar eso? Tiene que entenderlo. Hoy el mundo favorece a los espíritus demoníacos. Más que hace 400 años, Gainsimao ha resucitado porque sabe que las circunstancias están a su favor. Bien, supongamos que tienes razón, Shirogane. ¿Crees de veras que la convivencia entre los humanos y los espíritus sería posible? Sí, yo creo que sí. Actualmente es difícil reunir la fuerza de todos los miembros componentes de los diez guerreros. Por otro lado, el poder de Gainsimao es absoluto. Dada las circunstancias, lo más aconsejable es buscar un camino de convivencia con los espíritus demoníacos antes de que la cosa empeore. Opino que es el mejor plan. Y haré lo posible para llevarlo a cabo. Muy bien. ¿Y ya se lo habéis comunicado a Ogachi? Entonces todo tiene que salir bien. Es una orden y nadie puede desobedecer una orden de Shinragan. Tenemos que tenerlo todo listo antes de que el gran señor Gainsimao esté de vuelta. Esos estúpidos humanos quieren la convivencia. Su vanidad es tan grande que les lleva a creer que son tan fuertes como nosotros. Esto se complica. Mi intuición me dice que la combinación ganadora será la oveja negra. Sí, la 1-4. No, no, no. Eso es todo. Disculpe, caballero. Lamento decirle que no nos queda ninguna habitación libre. Siento mucho no poder atenderle, señor. De acuerdo. Hola, Ayuto. ¿Qué tal? Bueno, estaba seguro de que uno de estos días recibiría noticias tuyas. Siento haberte hecho venir hasta aquí, pero es que estoy muy ocupado. No te preocupes, Sirvane. Quiero dejarte claro que no he venido a unirme a ti y que no estoy de acuerdo con tu plan. He venido porque tengo una duda que posiblemente tenga que ver con el pasado. Y creo que quizás tú puedes contestármela. Pero si estás tan ocupado, volveré otro día. No, no te vayas. Espera, por favor. Señor Shiragane, por favor, pase. Le están esperando en el despacho. Yuto, no te vayas. Eres una persona difícil de localizar. ¿A quién vas a ver? Tengo una reunión importante. Creo que has hecho bien en venir a hablar hoy conmigo, Yuto. Debes conocer de una vez por todas lo que ocurrió hace 400 años. Para no cometer el mismo error, lo mejor es saber toda la verdad. Espérame aquí hasta que vuelva. Un espíritu demoníaco. Teniente Shiragane, ¿pero qué es esto? Acudid pronto. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está ocurriendo? Los humanos son todos unos inútiles y tú, primer guerrero, eres el peor. Así que pretendes conseguir la convivencia, ¿eh? Tu generoso propósito me hace reír. ¿Cómo es que conoces mi plan? ¡No disparéis! No servirá de nada. La bola negra es su auténtico cuerpo. Es como un agujero negro. No eres tan tonto como me parecía, pero aún así no te saldrás con la tuya. Por lo visto controla a los que han sido engullidos por la esfera. Tenemos que neutralizarlo cuanto antes. ¡Huír es tu estrategia favorita, ¿verdad, primer guerrero? Eres el comandante de los diez guerreros, pero tú solo no tienes ningún poder especial para luchar contra nosotros. ¡Qué humillación, ¿no te parece? Oye. Ahora te quitaré la vida y te libraré de tu responsabilidad. ¡Oye! ¡Espera, Jingo! ¡Déjame ir con vosotros! No, no vengas. No puedes venir con nosotros. ¡Qué pegajosa! Vayamos a donde vayamos, siempre quiere acompañarnos. ¿Estáis seguros de que deberíamos ir a verle? Nos ha llamado mediante telepatía. No podemos hacerle caso omiso. Por lo menos tenemos que comprobar qué es lo que quiere. Tienes razón. Oye, ¿por qué no me dejáis acompañaros? Vámonos rápido. Vaya. Tranquila. Si quieres, yo puedo atenderte con mucho gusto. Ah, pero tú no quiero decir... ¿Es que tú no vas a ir con ellos? ¿Por qué piensas que yo también tengo que ir con ellos, Elena? ¿Eh? ¡Espíritu del agua! Ya te dije que por aquí había un espíritu espía de rango inferior. Sí, tenías razón, pobrecita. Ahora ya está limpia. ¿Tú crees que debería ir con ellos? No, Coco, no. Desconocemos cómo está la situación. Creo que lo mejor será que sigas las instrucciones del consejo. ¡Vamos! 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 La esfera está tragándose el suelo y las columnas. El poder del décimo guerrero es realmente asombroso. No deja que la esfera se le acerque. ¡Ten cuidado! ¡Cambia de tamaño constantemente! No me des consejos, sé cuidarme solo. ¡Cuidado! Chuto, sexto guerrero. Has llegado muy rápido Ya estabas aquí, ¿verdad? Siempre tú ¿A qué has venido ahora, Rokumon? Secreto profesional Da la vuelta a la derecha ¡Gira! No te preocupes, décimo guerrero Pronto vendrán los otros Deja de darme instrucciones Yo me encargaré de destruir esa maldita esfera ¡Mi coche, mi coche! Han llegado los otros guerreros Está bien, ya podéis iros He gastado todos mis ahorros en pagar el taxi Tendré que trabajar para recuperarme Segunda, quinto, octava Prestadme atención Soy el guerrero de la estratagema Os voy a dar instrucciones Pero si ni siquiera te conocemos Además, no comprendemos nada Es verdad ¿Y si nos estás mintiendo? No perdamos más tiempo Hay que ayudar al décimo guerrero ¿Tengo que destruir todas estas farolas? No pienso responsabilizarme de esto ¡Tómalo! Ha quedado inmóvil ¿Por qué? Son tarjetas espirituales de Futaba ¡Oh, no! ¡Va a romper el campo espiritual! Futaba está en peligro Jingo, tú por ahí ¡El puño del dios del viento! Si llevas a cabo tu plan de convivencia con los espíritus demoníacos Habrá que exponer los controles vitales de la capital Y como primer guerrero Ese no es tu trabajo ni tu misión Los únicos supervivientes de la última batalla Fuimos solo usted, yo y el décimo guerrero Y aun con tantos sacrificios No pudimos destruir a Gensimao Y yo me pregunto Si la convivencia con los espíritus no es posible Solo nos queda Continuar la lucha a muerte contra ellos Pero, ¿será posible llegar a conseguir una victoria absoluta en esta guerra sin fin? Esa pregunta es absurda Escúchame, primer guerrero Aunque quizá nunca lleguemos a conseguir la victoria absoluta Cada vez que Gensimao resucite Nosotros, los diez guerreros, también nos reencarnaremos Y lucharemos a muerte contra él Las veces que haga falta Para llevar a cabo nuestra misión La Gran Señora nos dio a cada uno de nosotros No solo el poder para combatir a los espíritus demoníacos Sino también el secreto de la reencarnación Pero cada vez que nos reencarnamos Debemos padecer el mismo sufrimiento y la condena del destino Y no pienso aceptarlo Nadie tiene derecho a hacer sufrir así a la gente Como ya sucedió hace 400 años Eso no es vida Eso es esclavitud Vivimos en otros tiempos que no tienen nada que ver con los de antes Aún así, alguien tiene que encargarse de proteger al mundo humano El sacrificio de los diez guerreros es necesario Para proteger a la humanidad de los espíritus malignos Sacrificarnos Como sacrificamos a la novena guerrera Kagami, sé que recibiste perfectamente mi mensaje telepático Si tu misión es luchar contra los espíritus demoníacos ¿Por qué no acudiste a mi llamada antes que los otros? Yo también tengo mis prioridades La situación ha cambiado debido al ataque contra el secretario del gabinete Siento decirle que su proyecto se ha suspendido Está bien, de acuerdo Por favor, podéis echarme una mano Mi coche y todo el equipo de trabajo están hechos una mierda Me pagaréis por los daños, ¿verdad? ¿Me estás escuchando? Futaba, ¿te encuentras bien? Sí, estoy bien, no te preocupes Escuchad, no hacía falta que vinierais Lo tenía todo controlado Con este rollo solo conseguiréis sufrir Oye, un momento ¿Por qué me seguís? No seas así, Yuto Somos amigos, ¿no? Después de todo, juntos hemos vencido a nuestro enemigo, ¿no? Sí, creo que tenemos que mantenernos unidos Está bien Como queráis Amaku, amaku Tojiko bebe yo Me yukurishiro Udoinabalade Apaku, akaku Taraku Me parece tan vano luchar contra los espíritus demoníacos Los hombres son igual de egoístas hoy que hace 400 años No, quizás aún lo son más Casa en alquiler Da igual que los amos del mundo sean los humanos O que sean los espíritus demoníacos No hay ninguna diferencia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!